bueno amigos esta transmisión fue la que les dije que iba a realizar ahora terminando como se diría el vídeo que hice en el parque maria betty es para mostrar lo que está ocurriendo ya se ha hecho habitual todos los años por esta fecha empiezan a aparecer buques chinos pesqueros mejor dicho pesqueros chinos estos buques factorías que hacen pesca de arrastre como ven uno los identifica fácilmente por lo oxidado que están y si se logra ver ahí bien está el nombre en chino aunque está con una bandera chilena no sé si es porque está aquí pero según el mapa de gps de la empresa portuaria es un buque chino por el momento he visto como cuatro la vez pasada aparecieron como 15 ahora voy a mostrarlo en vivo ahí hay dos y un tercero está por el otro lado pero no tengo un buen ángulo para mostrarlo estos buques en argentina ya han sido incluso entre comillas torpedeados por la autoridad marítima porque hacen pesca ilegal que hace un buque chino en este lado del planeta porque la autoridad no hace nada ya sabemos que nuestra presidenta le gusta disfrazarse de china con eso yo creo que queda de manifiesto cuáles son las políticas que tiene el gobierno hacia la apertura de nuestros mares australes bueno acá voy a volverlo a enfocar esto ningún periódico habla sobre esto el año pasado fueron como 15 a 20 navíos que se quedaron aquí al frente del estrecho cuando los pillan pequeñas multas las ganancias del como se dice del pollo gorda se la llevan afuera del país y a nuestros pobres pesqueros artesanales le colocan cuotas irrisorias bueno ese era el pequeño vídeo que quería mostrar porque ya es hora de que se dejen de usurpar nuestras riquezas tenemos que pensar en las futuras generaciones vamos a alegar un mar estéril y nos estamos asociando estratégicamente con un país que no tiene gran interés en venir a dejar riqueza o formar en fábricas traer trabajo a este lado del mundo más bien nos ven como una veta natural una veta que vienen a explotarla porque saben que aquí nadie dice nada bueno amigos eso es todo por el momento y que tengan un hermoso fin de semana